Hoy nos encontramos en el fondo de mi casa y les quiero contar una muy, muy loca historia de supervivencia. Esto es increíble lo que pasó. Mi hermano salió después del 24 de Navidad, se fue a los bosques de Palermo, van a vueltitas, ¿se acuerdan que hubo una tormenta muy grande? Bueno, salió y encontró un nido así enorme de loritos. Estaban todos los pichoncitos muertos en el piso y entre medias había uno que se movía. Lo agarró, estaba con el hijo, lo miraba, ¡ay pobrecita! Pero minúsculo así. Y agarró, no sabía en qué meterlo, sacó la media, sacó la media y lo metió entre la media a llevar. Con el hijo lo trajeron acá y me llama, ¡che! Diego, vos sabés que encontramos un pichoncito de loros. ¿Pero qué tamaño? Y dice, no, es muy chiquitito, como enamorado de un peso. Y dice, no, se muere, estos bichitos no viven. Y me dice, no, bueno, vamos a probar. Sí, vamos, vamos a probar, vamos. Si quiere vivir, que vamos a ayudarlo para que viva. Y no sabíamos cómo agarré de comer, que no, hacemos esto, imposible que coje. Y yo me acordé, una vez me acordé que mi viejo había criado un sorsal y él le daba de comer en la boca. La comida, se ponía la comida en la boca y le daba de comer. Y yo siempre me enojaba con mi viejo. ¡Ah, dale, come! No, así se da. Yo he visto criar un montón de pichonas así. Sí, me acordé de lo que hice y me metí la comida en la boca. Y le arrimé la boquita ahí. Y cuando sintió el coste de la comida, fue instintivamente el animalito empezó, le di de comer y comió y comió y comió y está comiendo. Y yo hace casi tres días, ¿eh? Si son tres días, ya voy y cumple los tres días y sobrevivió un pajarito de un tamaño, no sé, es así. Ahora le empezaron a salir las plumas porque va creciendo, día a día va creciendo, es increíble. Bueno, mirá, y va creciendo día a día. Ahora la idea es de comer. Y ya más o menos es la hora. Vamos a ver cómo está. Está hermosa. Y Pancho, duerme. Ahora lo levantamos y lo damos de comer. Ahora va a agarrar la locura. Cuando vos lo levantás, así lo sacás, mientras estás durmiendo, está tranquilo. Vos lo despertás y empezás... Desesperado para comer. Así, comió. Como ves, si comió, ahí es. Me falta. Ahí está comiendo, está comiendo. Sigue pidiendo, mirá que es el engurriento. Mirá como sigue pidiendo. Está pidiendo. Ya va, ya va, hijo. Ya va, hijo, ya va. Ahí está. ¡Ya está, Sim! Bueno, hijo, ya está, no se va engurriendo. No se va engurriendo porque si no se empachá todavía. ¿Se acuerdan cómo estaba tranquilito? ¿Se acuerdan cómo estaba tranquilito? Este pichoncito no va a volver a la naturaleza. Va a quedar como mascota. Yo no lo podía, no lo podíamos dejar morir. Hay que diferenciar muy bien que cuando encuentren pichones. A veces hay pichoncitos de pájaros que andan saltando por el piso. No hay que agarrarlos porque muchas veces se esconden y la madre les da de comer y los crían. Y terminan volando. No es lo mismo que esto que fue algo muy totalmente fuera de lo que es habitual. Yo cuando encuentro un pichón que ya anda, se mueve, se moviliza por sí solo, no lo agarro. No se tiene que agarrar. El animal se cría y si muere, muere. Esto ya es algo que ya estaba muerto. No tiene forma de... El nido es roto. La madre no lo podía haber criado. Estaba en un día frío, con lluvia. No era imposible. Pero no agarran pichones de cosas porque a veces van a terminar matándolo. Queriendo hacerlo un bien, lo matan. Y acá me voy con mi hijo. Porque yo ahora tengo un hijito de tía más. No sé, era un pronombre. Pero después vamos a ver. Esperemos que sobreviva, que sería algo muy... Un milagro. Un milagro de Navidad, ¿no? ... No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina